Señores, seguimos un poquito más adelante de los puestos aquí en este mercado. Aquí está Arely, que se ha brindado a informarnos un poquito de su vida, de cómo es su día a día. Arely, déjame un saludo a esa pequeña. Bueno, ahí un saludo a todo el que nos pueda ver. Y aquí estamos. Ahí está, Arely. Arely, déjame un saludo a esa pequeña. ¿A qué hora te levantas? ¿A esta vez? 5 de la mañana. Vengo para acá, después de dar casi una noche entera para comprar la mercancía. Realmente los camioneros nos ven la mercancía. Aquí al año, cuando ponemos la mercancía, la compraba ahí. Ya, venimos por acá por la tarifa. Almamos otra mesa y casi una noche entera para comprar la mercancía y la tisilla bien entera para venderla. ¿Esos camioneros, se los compran a los campesinos? Se los compran a los campesinos y no las vengan. Nosotros tienen un poquito más de precio. Un poquito más de precio. ¿Por qué tienes tomate, quimbombo? No, no, no. ¿Por qué es lo que vas a hacer? Sí, cuando generalmente eso colocó antes la quimbombo, la quimbombo, la quimbombo, la quimbombo, la quimbombo, la quimbombo. ¿Qué es el pobo? El mobo es el agua pobo. A ver, que te vas a ir por favor. Y si a mí me gusta, me encanta mucho para hacer. ¿Y si el tisimbombo, la quimbombo se le parecerá para comprar la quimbombo? El tisimbombo se le parecerá también con puestos, con olio, con el cuerpo, con lo que tú quieras. Ayuda a una cosa, porque tú sabes que aquí hay un lugar para hacer. Ajá. Aleli, cuando venga esta cuba, tienes que pasar por aquí. Cuando venga la cuba, pasa por aquí, por el mercado de Són y Havana, que aquí estamos esperando para hacer.